Pero ahora me quiero meter de lleno con el casamiento de Nicol. Ay, qué lindo, me encanta. Y sus damas de honor. Sí, sus damas de honor. ¿Cuánto eran? ¿30? ¿Cuánto eran? ¿30? ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? No, son 10. Son 10 amigas. ¡25! De toda la vida. Las que estuvieron ayer en el atelier de Laurencio son 5. Están preparando todo para la boda del año porque tengo información de último momento que tiene que ver con un descanso, una fe luna de miel que se va a tomar Nicol. La semana que viene a Río de Janeiro. Se van con Manu a descansar, a disfrutar, a tomar un poco la cabeza. ¿Se aprovechó el previaje? Sí. No, hay algo que hicimos mal. No se puede creer. Son sus amigas de toda la vida, Flor. No son amigas del ambiente, no son modelos, son sus amigas de toda la vida. Así que tanto Laurencio como Tiago le estuvieron explicando cómo es un vestido hecho a medida. Bueno, vos lo sabés muy bien, pero que no es lo mismo que ir a probarse un vestido, a comprar un vestido. No, porque te lo hacen de acuerdo al cuerpo, detalles a mano, esta costura. Toda esa explicación, se divirtieron mucho probándose también ahí algunos vestidos, después aprovecharon y se fueron a tomar algo. Me dijeron que la vieron muy relajada a Nicol, muy contenida por su grupo de amigas. No quedó muy en claro quién es la madrina. Yo pregunté si estaban 3 a 10, me dijeron no. Pregunté si era la mamá, me dijeron no lo sabemos. Porque le conté la otra vez que la mamá de Nicol está en Europa, no está acá. No sé si va a estar o no para el casamiento. Podría ser Yeye, es verdad, sería una linda madrina. ¡Igual ganada! Pero de blanco no se pueden poner blanco. No, estaban probando modelos. Exacto. Para mí modelos, ¿no? Pero es un tel color, todavía no me lo revelan. Maite, y entonces esa prueba en España de Robias, que seleccionó un vestido. Bueno, en realidad... ¿Va a tener cambios? Va a tener, a mí me dijeron 3 vestidos. El de Laurencio, yo ya lo tenía decidido, definó varias veces con Laurencio. Yo creo que tiene que ver con una amistad. Sí. Tiene que ver con una amistad. Es muy leal. Exacto. De tantos años. Sí, está muy leal con él y tienen una amistad importante de muchos años. La tela es exclusiva, hecha en España y seleccionada por ella. ¿Podrán? Y el vestido lo van a hacer acá, en Argentina. Va a llevar 3 meses. ¿3 meses de hechura? ¿Puede ser que se le ocurra? ¿Qué? Es la favellaneta. Hechura, no se le preguntan nada. ¿Qué es hechura con qué se come? Como que es lo que va a tomar. Claro, hechura. Hacerlo. Igual bastante poco, depende, no va a tener bordado, entonces. Va a ser más simple. Ah, puede ser. ¿3 meses es poco? Claro, para un vestido de novia depende. Sí, 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 se ve que va a ser bastante tranquilo. Sí, es muy sencillo. Claro, por eso no va a ser como mucho detalle. La palabra que te dijeron cuando yo pregunté, estilo romántico. Me encanta. ¿Cómo es estilo romántico? Sí, claro. Y puede ser como encaje, puede ser encaje. Me hace acordar el primer vestido, el primer vestido de Pampita, ¿se acuerdan? Con Barrantes. Ay, sí, se casó en el campo, a mí me invitaron ese caso también. Me hizo acordar, bueno, mirás el pie justo porque... Era de Benito Fernández ese. Exacto. Era tipo solero. Hermoso, eso es romántico. Por todo adelante, sí, sí, sí. Uno de los hombres más románticos de América. Ya habíamos dicho que se casan en San Martín de los Andes. No, no es San Martín de los Andes, Pari, al final. Bueno, bueno. Último momento. Hay un tema con eso. Y aumentó el dólar, chico. Están cambiándolo todo el tiempo porque... Me estás cargando. No, de verdad te digo... Hoy lo chequeé a la mañana. ¡Mándame la ubicación ya te dije! Claro, porque no quieren que esté accesible. Claro. Dos por semana. Y además está compleja la logística. Sí, va a ser el sur. El sur va a ser. No saben. Al Teto Medina le invita. Yo me mantengo en San Martín. ¿Y Quilmes? ¿Cómo? Yo me mantengo. Al Teto Medina le invita. Creo que no, 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 no. Mira, me mantengo en San Martín. Porque tan compleja es, como bien decía la compañera, parecíamos un comité peronista. Es radical. Como decía May, es tan complicada la logística porque lo hacen en la casa. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! En una casa de campo con vista a un lago. ¡Qué nivel, Dios mío! Que le prestan un matrimonio amigo de los padres de Manur Cera. Entonces la onda, como describía Maite del vestido, tan romántico, porque van a usar todo lo que la naturaleza les provee desde... ¿Quién dijo que había tábano de los padres de Manur Cera? ¡Cuidado por el tenque! ¡Cuidado por el tenque! No, no, ya lo que es. En un inaccesible lugar, no hay ni señal. Son aviones, ¿eh? De teléfono van a tener que comunicarse todos con Handy. O sea, un lugar bastante complejo. ¿Igual para qué tenés teléfono? ¿Uno va a una boda si tiene que dejar de estar? ¡Claro para desconectarse! Ponerse bien... Por eso ya me quedo con la de la burra. Bueno, queremos que la semana pasada... Tanto es así que las invitaciones todavía no se mandaron. Pero falta un montón, chicos, de acá de diciembre. De acá de diciembre. Pero pará, la semana pasada subió... Ramiro Orsuaga va contra Tony Paul para hacer toda la parte de la ambientación. Está haciendo la ambientación, lo confirmamos, Karina lo confirmó, que habló con Nicole. Bueno, el mismo Ramiro fue que me dijo que no era. Yo estaba allá y le preguntaron, es una boda importante, y lo empezaron a cargar si era... Yo le escribí a Bárbara Díez el otro día y no me contestó. Están todos con mucho armetismo. Pero es que Bárbara Díez me dicen que no es la organizadora. Son otras chicas súper bajo perfil que no les interesa hablar con la prensa o por lo menos hasta ahora. Yo les cuento lo que yo averigué. Me dicen que no es Bárbara. A no ser que no quiera Bárbara, que se sepa que es ella, pero no tendría nada de malo. El pedido inicial era que sea Bárbara porque fue Bárbara la que le organizó la boda a la semana de Manu. Entonces, la mamá de Manu, Ceci, pidió que quería que sea Bárbara porque había salido todo muy lindo. Pero un tema de Bárbara, en la boda es Bárbara. Sí, y en esto de los looks, ¿se decide primero lo que es la novia y después se hace el complemento con el novio? Sí, tiene que ser X del estilo. Y te viene de, no sé, de amarillo el... No, yaquete, para mí podría ser yaquete, sí. Podría ser bien tradicional. ¿Quién se habrá comprado en Europa? Ella quiere todo muy tranquilo por el lugar donde es, imagínense, digo, la o una casa que es divina, pero que no es el centro, digamos, de atención. ¿Se acuerdan dónde fue la propuesta que le hizo él? La propuesta que subió al C y demás. A mí me dicen que quiere ir por esa ojo. ¿Llugares? Bueno, se llama La Cueva del Gato. Con Bárbara, con los vestidos, todo ahora. ¿Llueve? Y perdiste. No sea, no sea, pascalón, querido. Pero le tenés que llevar los huevos a la monja. Yo le llevé los huevos y me funcionó. Por eso. Funciona siempre. Hacía calor en tu casa también. Sí, no llovió nada, ¿no? Por eso digo, al cien no funciona. Hay cosas que supuestamente funcionan. Entonces, por el momento... Por el momento, las damas de honor estuvieron en el atelier de Laurencio, cinco de ellas en realidad, porque son diez. A las nenas también las va a vestir Laurencio, pero todavía no fueron. Todas damas de honor, todas van a ir de beige. Todas nude. Bueno, yo estuve preguntando el color. Y te acordás, Pampita era negro. No creo, no. Pampita era las damas de honor. Campo verde, va a ser todo. Un pastel, un pastel de naturaleza, flores, frescas. Pero un pastel, un verde. Sí, no, aparte Laurencio no te va a decir, hay un turquesa, loco, así que no. No, para mí va a ser todo off-white. Totalmente. ¿Hay lista de regalos? ¿Ya hay lista de regalos? Una licuadora, necesitan... No, no creo, chicos, no creo que no están en... Qué difícil regalar ahí, ¿no? Para mí van a ser algo para donar. No es difícil. ¿Qué regalas tienen? Un refugio de perros, a mi hijo el que le gustan todas. Ah, no está mal esto, ¿eh? La veo, la veo. O una donación al refugio. Ella colabora un montón. No, después te ponen una casa de muebles y... Ni un salero por comprar por jefe, ¿no? Sí, va a ser seguramente así, ¿o no? Puede ser también, no sé. Eso estuve preguntando y todavía no... Obviamente hay mucho armetismo en torno, quieren que sea todo super... ¿Qué será, civil solamente? ¿Civil? Tampoco... Porque ella estaba casada con... Ceremo, alguna especie de ceremonia, la van a hacer en el lugar, claro. En el mismo lugar. La religiosa, sí. Claro, vos podés hacer igual... Puedes hacer una ceremonia laica, o sea, también. Arzuaga, te pregunto porque Arzuaga estuvo mostrando la iglesia de San Martín de los Andes. Claro, 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 porque estaba paseando. A ver, yo a Ramiro Arzuaga lo digo porque a Ramiro Arzuaga le mandé puntualmente el lugar que una de las personas nos había dicho, de golpe divino, en San Martín de los Andes, muy cerquita de... Tengo la sensación que van a ser un altar con vista a la cordillera. Claro, con el lago, es en una casa. Yo, sí, 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 me imagino. Sillas blancas. El compromiso, viste, que fue como una cosita así. Por eso, digo, para mí... Eso se va arriba, ¿no? De despedida. No, no, despedida no. Se van ahora para relajar un poco en ver el barrio. Claro, como decí, me voy a Nicoche. Claro. ¿Y él? ¿Sabemos algo? Ahora, con el peso de la tarjeta... No, se va Manu con Nicole. No la escuchaste, lo que dijo antes, Martín. ¿Qué estás pensando? Hay un problema de comprensión. Porque son diez amigas, digo, quizás se va con las amigas. Lo que pasa es que te está apretando mucho el brazo en la camisa. Pero si llega a la sangre. Igual, perdón, pero es un amor ese viaje junto. ¿Por qué? No, después de pedir... A ver, Lashus. No, pero me pensaba, con el costo de la tarjeta hoy a diciembre con el dólar. Pero no pienso en el pensamiento de la obra. Esa, pasa en esa tarjeta y sale petróleo directamente, Pablo. Escucha una ex clara. Montes, una porretadín. Es un amor, exactamente.